Future Cow es uno de los modernos implementos que hoy tienen o cuentan los tambos de nuestra región para reducir el número de células somáticas que después aparecen en la liquidación de cada mes. También brindan innumerables beneficios y una gran estimulación a las vacas en el momento del tambo. Pero ¿cómo funciona este sistema? Lo analizamos con Javier Aleso. Javier Aleso 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 orden de las 600.000 células somáticas y 120.000 UFC, lo hemos reducido entre el 30 día y 45 días a 250.000 células somáticas y entre 20 y 25.000 UFC. Eso por así, el productor escuchó y dice, bueno, viene de Estados Unidos, ¿qué garantía tengo? ¿Qué seguridad tengo de que si tengo algún problema con la máquina después lo puedo reparar? Mira, el sistema es integral, nosotros vendemos la máquina, pero a su vez, después todo lo que es la provisión de líquidos desinfectantes, cepillos y servicio técnico, está dentro de un abono mensual que se cobra por vaca, ahí donde se le entrega al productor la cantidad suficiente de desinfectante, la cantidad necesaria de cepillos para ir rotándolos, los cepillos se cambian más o menos cada 10.000 vacas que se lavan, y todo el servicio técnico. Lo único que una vez que se termina la garantía, se cobran los repuestos, pero lo que es mano de obra está dentro del abono mensual que se cobra. Bueno, el contacto es Agro Veterinaria Esperanza para Future Code, ¿y el número de teléfono? Bueno, el número de teléfono para contactarnos es 03496 15545889, que es mi celular, estamos a disposición de ustedes.